Quiero confirmar lo que ya se venía diciendo en algunos medios, lo que se venía ya comentando. Este próximo viernes 22 de junio, entre unos días, estará aquí en Mexicali Ricardo Anaya, nuestro candidato a Presidente de la República, candidato de nuestra coalición por México al Frente, que componen el Partido de Acción Nacional, Movimiento Ciudadanos y el PRD. Bien, la visita de Ricardo atiende por una invitación que se le hizo insistentemente para que viniera antes de que viniera la campaña. Se pudo lograr esta visita. Como usted ya tiene información, el evento de Ricardo, que será para nosotros el cierre de campaña mexicali, este viernes al punto de las 7 de la tarde, estaremos arrancando el programa en el auditorio del Estado. Y aquí atrás, donde hemos hecho un número de eventos, no más se acordaría, hace 6 años, ahí fue el cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota, por aquellos que piensan que íbamos invitando gente, nosotros lo hicimos primero, y hemos hecho cierres presidenciales ahí también. Entonces, obviamente la diferencia es que nosotros sí tenemos éxito, no como otros contendientes que o la planean mal, o las cosas no les salen como la pensaron. Nosotros esperamos tener el auditorio lleno, es un evento que esperamos nos logre confirmar, la preferencia mexicali en Baja California por Ricardo Anaya, la presidencia de la República, y desde luego estarán acompañándonos en ese evento los dos candidatos al senador, Gina Cruz y Jorge Ramos, y particularmente los candidatos a diputados en los distritos que son las cabeceras mexicali, pero también hemos invitado a los candidatos a diputados de otros distritos, pues para que también tengan la oportunidad de acompañar a Ricardo Anaya en este evento. Está pensado, pues, para, decía yo, tener el arranque del evento a las 7 de las tardes de la noche, y ir concluyendo por ahí de las 9 de la noche. Aproximadamente esperamos, como decía, un gran ambiente con la militancia de los tres partidos, que hemos estado esperando, pues, con ansias esta visita mexicana. Le sería el uso de la palabra al jefe.